IA de México, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Muy buenas noches, querida audiencia. Les saluda Karim Goudiabi, el conductor del programa de Inversiones Inmobiliarias. Estamos transmitiendo desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast. Hoy preparamos un programa excepcional y vamos a platicar de alternativas de inversión. Nos acompañará aquí en el estudio Brenda Mendoza, arquitecta y fundadora de BM Arquitectura. Ella nos va a platicar del flipping inmobiliario, pero vamos a platicar más bien de lo que es en realidad una alternativa de inversión y cómo la inversión inmobiliaria prepara el futuro. Estará con nosotros también Michelle Arregui. Con ella vamos a platicar de joyas de inversión en Yucatán, particularmente en el sector o en el segmento industrial. Y terminaremos este programa con una promoción excepcional para el Día del Padre con Carlos Nava, quien es el CEO de Éxito Inmobiliario Consulting. Nos va a platicar también de cómo podemos invertir de manera inteligente en los destinos turísticos del país. Todo esto y mucho más lo vamos a hacer aquí en este programa. Es viernes por la noche. Sabemos que es un momento para el cual ustedes quieren descansar y poder planear hacia el futuro. Y por esta razón me da muchísimo gusto, por supuesto, tener a Brenda Mendoza conmigo. Con ella vamos a platicar del flipping como vehículo de inversión. Y al final del día, cualquier inversión inmobiliaria tiene que tener un objetivo, un fin. ¿Cuál es la razón por la cual decides, tomas acción de invertir? Es decir, cualquier inversión debe de tener un proceso, el de capacitarte, obtener el conocimiento para reducir, por supuesto, cualquier tipo de temor o de miedo que puedes tener a la hora de invertir. Y después, entrar en un camino que te va a liberar. Estas fases, esencialmente, es salir de la zona de confort, pasar por la zona de aprendizaje para estar en la zona de crecimiento. Todos, literalmente todas las personas viven estos momentos. Los vamos a entender gracias a Brenda. Pero antes de llegar en la inversión pura y dura, vamos a hacer un paso para atrás y pensar cómo tenemos que planear el futuro. Brenda, es un gusto saludarte, por supuesto. Bienvenida al programa. Claro que sí, Karim. Muchísimas gracias. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu audiencia. Me presento rápidamente. Yo soy Brenda Mendoza, arquitecta y fundadora de BM Arquitectura. Soy experta en inversión en bienes raíces y agente inmobiliaria de la red IA de México. Mi labor consiste en ayudar a propietarios de viviendas deterioradas, abandonadas o en desuso a maximizar el valor de su patrimonio en venta o alquiler a través de remodelaciones estratégicas o lo que comúnmente conocemos como flipping inmobiliario. Bien, entonces, atacamos. Yo, una de las preguntas que hago a todas las personas, si me estás escuchando en la tele, me estás viendo, estás en el auto, quiero que levantes la mano si realmente es tu caso. Siempre pregunto a la gente, ¿quién aquí tiene su plan financiero de retiro arreglado al día de hoy? ¿Quién? Y si es tu caso, levanta la mano, te voy a aplaudar. Literalmente me levanto de mi silla y te quiero felicitar porque 90% de la gente no piensa en el día después de mañana. La mayoría tienen dificultades para poder estar viviendo el día de hoy y por esta razón les cuesta pensar hacia el futuro. Pero hay un destino que todos, todos vamos a alcanzar, es el de envejecer y el momento en el cual ya no tenemos la energía para estar trabajando y producir el dinero. Y hay una falacia que existe en el mercado, es que el Estado nos va a pagar nuestra jubilación y esto no va a pasar. Y cada vez más va a ser difícil para las generaciones que van llegando de poder depender del Estado. Por esta razón tú tienes que estar creando tu vehículo de generación de ingresos para el futuro. Y esto se hace a través de la inversión. Pero compartamos algunos puntos de datos, si quieres, Brenda, para que la gente entienda de qué se trata. Hay unas cifras muy importantes acerca de la esperanza de vida en México. Y es que en México, al año 2021, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al año 2021 estableció que la esperanza de vida en mujeres es de 77.7 años y en los hombres de 72.3. Regularmente en México la edad de retiro va de los 60 a los 65 años. Esto significa que existen de 10 a 15 años entre la edad de retiro, en donde tú ya decides de manera voluntaria dejar de trabajar para poder vivir de tus pensiones, de tus ahorros o de lo que tú juntaste como capital a lo largo de tu vida activamente económica. Algo que también es muy importante resaltar es que a partir del 1 de junio de 1997, es decir, para las personas que tienen 45 años o menos y que empezaron a cotizar a partir de esa fecha, entramos en un régimen de ahorro que ya no es una pensión subsidiada por el gobierno, sino que es una cuenta única de ahorro personal, la cual vamos alimentando año con año a través de pequeñas aportaciones que se deducen de nuestro sueldo o que podemos dar de manera voluntaria. Este ahorro se concentra en una entidad que se llama Afores. Entonces, básicamente, ¿esto qué significa? Que nosotros, millennials y generación X, que tenemos 45 años o menos y que estamos en nuestra vida activa, activamente económica, necesitamos y tenemos la obligación de ahorrar en nuestro retiro porque no va a haber nadie más que vaya a ahorrar por nosotros. Eso definitivamente nos hace los únicos responsables de nuestro futuro financiero. Y sabes qué, solo tienen que piensar una cosa. Yo desde que nací y que entiendo más o menos de temas financieros, quiero decir, más o menos alrededor de los 15 años empecé a tener una relación con el dinero donde sentía si no tenía o lo que tenía lo quería gastar o invertir. Aparte de este momento, cada vez que escuchaba el telediario, cada año había una propuesta de reforma de las pensiones, cada año. Y cada gobierno que llega te dice que tiene que reformar porque el sistema no es autosostenible y entonces no hay el dinero necesario. Siempre te inventan cosas. A partir del momento en el cual yo empecé a ganar dinero, decidí no voy a dejar entre las manos del Estado mi futuro en los próximos 40 años. No hay manera. Ojalá todavía existe algo de dinero de lo que yo habré cotizado, pero no lo creo. Y entonces dije, no, pues tengo que adelantarme y crear vías lo más sencillamente posible, empezando por ahorrar y en el momento en el cual tenía un poco de capital, invertir en bienes raíces. Y sé que todos ustedes, todos tienen esto en la cabeza. El tema es que no saben cómo hacerlo. Ahora nos va a platicar un poco más de esos elementos, pero quiero que los que quieren invertir y quieren aprender a invertir de manera inteligente puedan estar conmigo también en esta masterclass relacionada a la remodelación que vamos a hacer con Brenda. Es una masterclass muy específica porque vamos a enseñarles un segmento de la inversión inmobiliaria, que es cómo remodelar propiedades y generar una ganancia importante. Si me ves en la tele, hay un código QR que te va a permitir tener acceso a un webinar totalmente gratuito que te explicará cómo poder remodelar de manera inteligente. Escanea este código. Si estás en el coche y quieres saber más de lo que es el flipping, mándanos un WhatsApp al 5633121314 y te mandaremos la liga de acceso a este webinar totalmente gratuito. De nuevo, es la oportunidad para ti de entender cómo remodelar y aprender una nueva forma de inversión y de pensar en cómo esta generación de ingresos te puede permitir vivir mejor hoy y, por supuesto, planear para el futuro. Claro. Yo te quiero poner en perspectiva estas cifras de las cuales yo te estoy hablando. Y es que yo les quiero pedir a todos que hagan un ejercicio personal, introspectivo, en el cual todo el mundo piense. Si yo tengo que ahorrar para vivir 15 años después de mi edad activa económicamente, ¿cuánto es lo que yo necesito tener en mi Afore para poder continuar con un estilo de vida al cual yo estoy acostumbrado? Entonces, pensemos en una cifra muy genérica. 10 mil pesos mensuales es lo que yo necesito para tener el estilo de vida que a mí me gustaría tener en mi edad de retiro. Cada quien va a tener su número en su mente, pero este es un ejercicio genérico. Entonces, si tú necesitas tener 10 mil pesos mensuales para vivir 15 años, tú en tu Afore, al término de tu actividad económica, tienes que tener ahorrado al menos 1.8 millones de pesos, Karim, en una cuenta de inversión que al menos te dé el rendimiento superior al porcentaje de inflación, que actualmente en México estamos en el 4.78%. Es decir, la Afore te debería de estar dando un rendimiento de arriba del 5% para que tu dinero no se devalúe. Entonces, si yo necesito juntar 1.8 millones de pesos, ¿cómo me encuentro en este momento? ¿Cuánto dinero tengo realmente ahorrado en mi Afore? Yo te puedo garantizar que yo, personalmente, que fui trabajadora durante muchos años de mi vida, 10 años de mi vida en un despacho de arquitectura, no he superado el millón de pesos. Entonces, y yo me considero una persona que ahorra, que es consciente de este tipo de situaciones, ¿cuánto es lo que tienes tú? Y la Asociación Mexicana de Afores registra que la mayor parte de las personas no pasan del medio millón de pesos en sus Afores. O sea, imagínate que tú vas a llegar a tus 65 años con medio millón de pesos. ¿Cuánto tiempo vas a subsistir con ese dinero? Y aquí no quiero estar como pegándole al dolor, pero yo tengo mi madre, para quien esta situación fue exactamente lo que ella vivió, y yo tuve que comprarle un depa para asegurarme de que pueda tener donde vivir. Porque además, si no hiciste bien las cosas y posiblemente rentaste toda tu vida, imagínate, los costos de la renta solo van a aumentar hacia el futuro, el costo de la vida solo puede aumentar hacia el futuro, y tú no tienes el ingreso para sostener esto, y estás en el momento donde deberías de disfrutar de tus nietos, donde deberías de estar con tu familia tranquilamente, estás ansioso, nervioso, porque dices, oye, ¿cómo yo no he hecho las cosas bien en mi vida para no poder estar hoy en una situación un poco más tranquila? Uno. Dos. Mucha gente de nuevo tiene dificultades para pensar hacia el futuro. ¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones que yo estoy tomando? Si tienes chance, mañana abre tu Afore, checa, compara el valor de este dinero con el valor de la inflación, y te vas a dar cuenta que posiblemente al ritmo que vas ahorrando no estarás generando lo suficiente. Por eso tienes que tomar acción ahora, porque lo que hace la diferencia en una inversión es el tiempo, es tu capacidad de accionar lo más temprano posible. Algo que es, la verdad, muy triste y muy lamentable es que cuatro de cada diez personas mayores de 65 años actualmente enfrentan pobreza en su etapa de jubilación. Y esta es una cifra que no la estoy inventando yo, esta es una cifra que la registra el Coneval, que es uno de los institutos en México que registra justamente temas de pobreza en México. Entonces, la verdad es que, ¿en qué posición te encuentras ahorita? ¿Cómo estás preparando tú el momento en el que tú decidas retirarte? ¿Cuándo es el mejor momento para invertir, Karim? La pregunta que inicialmente nos hacíamos, esa pregunta que todo el mundo nos dice, es que no estoy listo, es que no sé cuándo, es que no sé cómo, es que me da miedo, es que tengo que pensarlo. Pero esa pregunta, ¿cuándo es buen momento para invertir en tu futuro? La respuesta es que desde que iniciaste a trabajar, ese es el mejor momento. Y el mejor momento para invertir siempre era ayer, siempre. Esto es lo que nos tenemos que decir, míralo hacia atrás, cualquier tipo de producto era más barato en el pasado. No tenías la oportunidad o no tenías los conocimientos. El segundo mejor momento es hoy, obviamente, porque mañana será más caro. Esto es una consecuencia natural de la evolución económica, por supuesto, del país. Ahora, lo que buscamos aquí es, en realidad, elevar tu nivel de conocimiento. Porque con más conocimiento puedes, entonces, tomar decisiones inteligentes. Tú tienes que preparar, quizás, la creación de uno, dos o tres millones de pesos para el futuro. Hacerlo invirtiendo en tu conocimiento un par de horas, un día, para encontrar el camino, es lo que puede tener el mayor retorno de inversión. Ahora, lo que hacemos nosotros a través del programa de inversiones inmobiliarias es democratizar la inversión. Y hay diferentes esquemas. Invertir en preventa, invertir, por supuesto, en desarrollo de tierra, invertir, por ejemplo, en tierra a largo plazo, invertir en viviendas vacacionales. Pero también existe la oportunidad de poder remodelar propiedades, que es una súper vía de generación de ingresos muy segura y muy rápida en comparación de otras formas de inversión. Te queremos invitar a nuestra Masterclass totalmente gratuita. Te vamos a invitar a entender a través de este webinar cuáles son los pasos, el ABC del flipping o de la remodelación. Si estás en la tele, escanea el código QR. Si estás en casa o estás en el auto, mándanos un WhatsApp al 5633121314. Y con Brenda, ¿qué vamos a hacer? Te vamos a enseñar con casos de éxito muy concretos, cómo nosotros hemos acompañado a varias personas a entender cómo remodelar propiedades, cómo Brenda, como arquitecta, selecciona las propiedades, cómo ella evalúa las propiedades, cómo define la estrategia de remodelación y cómo ejecuta este proceso. Ella es arquitecta, pero 100% de nuestros alumnos no tenían conocimiento previo al sector inmobiliario, que tenían muchas ganas de aprender y muchas ganas de poder generar un buen retorno de inversión. Y todos hemos visto estas series de remodelaciones en la tele y no sabemos cómo hacerlo. Pues ven a aprender con nosotros este ABC, escanea el código QR o contáctanos al 5633121314. Vamos a hacer un corte rápido, Brenda, y regresamos para platicar un poco más de la remodelación. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Estamos hablando de flipping o remodelación con Brenda Mendoza, la arquitecta y fundadora de BM Arquitectura. Brenda, hemos platicado de la importancia de saber invertir en bienes raíces, particularmente cómo manejar de mitigar los riesgos de no tener el dinero apartado necesario para poder tener una buena jubilación, o al contrario, de crear las condiciones de una jubilación espectacular, donde puedes vivir la vida que tú quieras, disfrutar de tus nietos, disfrutar de tu familia, de tus pasiones, porque has planeado de manera inteligente. Pero no hemos hablado mucho de lo que es el flipping y la remodelación y de por qué tendríamos que invertir en esto. Así que continuamos con esto. Claro que sí, Karim. Y mira, yo en este contexto que me parece que es importante echarnos un paso atrás y saber por qué necesitamos aprender nuevas formas de inversión, te quiero contar por qué el flipping inmobiliario es una gran opción, en el cual yo te estoy mostrando a ti en pantalla un comparativo de cuatro instrumentos de inversión a corto plazo. El primero, estamos hablando de flipping inmobiliario, que como yo te mencioné en la introducción, es un instrumento de un modelo de negocio que te genera rendimientos de entre el 15 al 30% en una modalidad completa, pero existen modalidades en las cuales podemos superar hasta el 50% de la inversión cuando nos asociamos con propietario. En este caso, por cada millón invertido, nosotros en flipping inmobiliario podemos tener una ganancia de hasta 300 mil pesos por cada millón invertido, Karim. En relación con CETES y otras plataformas de inversión en donde estamos con rendimientos de 11%, 10%, 18%, estamos teniendo una ganancia anual de no más de 180 mil pesos, 113 mil pesos en CETES, 101 mil 400 en FINSUS, 180 mil pesos en BRIC, que es una plataforma de crowdfunding inmobiliario, pero estamos hablando de una inversión al cabo de un año. Y aquí la magia del flipping inmobiliario es que tú puedes hacer dos, tres, hasta cuatro flippings al mismo tiempo en un año. Y yo creo que además cuando inviertes en bienes raíces, hay varios factores y elementos de interés. Uno, te involucras, es decir, estás en control. Cuando inviertes en otros instrumentos financieros, realmente estás dando tu dinero a un tercero y no sabes qué está sucediendo con este. Muchas veces las cosas pueden salir bien, pero realmente no creces, no te involucras, no aprendes, no estás haciendo algo que puede ser para ti una actividad agradable. Yo conozco a mucha gente que sí tiene un ojo para bienes raíces, que sí ve cómo poder organizar, decorar, por ejemplo, una casa. Pero no saben que con este talento o este talento lo pueden convertir en un vehículo financiero sumamente atractivo. Y obviamente invertir en bienes raíces es un instrumento de protección de tu patrimonio o de creación de tu patrimonio a largo plazo. Es la oportunidad de poder crear un legado, por supuesto. Es la oportunidad de poder generar realmente un ingreso pasivo sumamente atractivo. Son de las razones por las cuales nosotros en el programa de inversiones inmobiliarias estamos tan apasionados por el sector inmobiliario. Vivimos, respiramos, transpiramos, porque hemos visto también cómo ha sido un vector de transformación de la vida de muchísimas personas. Sí, claro. Entonces, imagínate que si tú al año te haces uno, dos o tres flippings, puedes estar ganando hasta 900 mil pesos por cada millón de pesos invertidos. Entonces, aquí yo te voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Cuánto te está costando no saber invertir en bienes raíces? ¿200 mil pesos, Karim? ¿500 mil pesos? ¿800 mil pesos? Entonces, ahí es cuando te pregunto, ¿realmente aprender el método más eficaz y repetible de inversión en bienes raíces es una inversión? Yo estoy convencido de que lo que pierdes, el precio de la ignorancia es tremendo. Se cuentan millones de pesos para tu carga. Es que, ¿cómo puede ser que hay algunas personas en el mundo que sean capaces de hacer miles de millones de pesos y algunas personas que son capaces de hacer no más de dos o trescientos mil pesos anuales? Y esto realmente lo único que diferencia el uno del otro es el conocimiento. Totalmente. El precio de la ignorancia. Ahora, antes capacitarte era muy complicado, súper complicado. Era reservado expertos y era muy costoso. Hoy, gracias a las redes sociales, gracias a líderes de opinión como nosotros que somos expertos en esta actividad, puedes tener acceso a mucho conocimiento. ¿Qué te quiero aconsejar? Te quiero invitar a que estés con nosotros en esta Masterclass. Es un webinar totalmente gratuito, no hay nada que perder. Solo construir tu conocimiento. Escanea el código QR que ves en la pantalla y tendrás todos los detalles de esta liga de conexión. Y te vamos a presentar justamente el ABC del flipping, la metodología, cómo se hace, casos de éxito y, por supuesto, cuáles son las herramientas que necesitas para operar. Si estás en el auto, mándanos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Te repito, 56 33 12 13 14. Y de igual manera, te mandaremos la liga de conexión para que estés con nosotros en esta Masterclass. Claro que sí. Ahora, te quiero hablar sobre cuáles son beneficios del flipping inmobiliario como modelo de inversión que lo hacen destacar respecto de algunas otras alternativas de inversión en bienes raíces. Y es que el flipping inmobiliario tiene rendimientos, altos rendimientos a corto plazo, que es lo que yo te decía. En un plazo de 6, 9 o 12 meses, tú estás teniendo el rendimiento de un 30% de tu inversión. Cuentas con la seguridad de que ya existe un activo, un activo existente que tú ya no tienes que meterte en complicaciones de invertir desde los cimientos, porque ya cuentas con esta propiedad que si tú sabes encontrarla en el mercado inmobiliario y está bien ubicada y cumple con todas las tendencias de mercado que nosotros te vamos a enseñar en esta Masterclass, puedes encontrar una joya de inversión en la cual tú puedes maximizar tus ganancias. Puedes incrementar tu capital y tu patrimonio. Es un modelo totalmente repetible. Lo puedes hacer una, dos o tres veces al año, si no es que más. Tenemos diferentes formas de financiamiento, que es a partir de que tú puedas financiar completamente este modelo de inversión o te puedas asociar con inversionistas. Esa es una modalidad muy interesante que también incluso se puede asociar con el propietario para que sea a partir de esta sinergia que se puedan generar atractivos rendimientos en beneficio de todas las partes. En realidad, tienes todas las herramientas para entender literalmente la metodología. Ahora, después de este webinar totalmente gratuito, te vamos a invitar a poder estar con nosotros en un evento presencial o vía streaming donde vas a poder aprender a hacer esto de manera muy práctica. Te vamos a enseñar el ABC de manera muy tranquilo, vamos a tomar el tiempo y te vamos a enseñar cómo nosotros lo hacemos con nuestras propias inversiones. Creo que lo mejor cuando quieres aprender es seguir a alguien que ya ha recorrido el camino, alguien que ha podido entender cómo analizar oportunidades, alguien que ha podido negociar con el propietario o poder negociar con, haber podido negociar con diferentes inversionistas, por ejemplo, para financiar este tipo de iniciativa y alguien que tiene las herramientas que tú necesitas usar. El objetivo es que tú no caigas en las trampas naturales que existen en un proceso de aprendizaje y que puedas capitalizar sobre el conocimiento, la experiencia de Brenda y nuestra expertise en el sector inmobiliario para que tú también lo puedas hacer. Esta Masterclass está abierta a tres perfiles particulares. Todos los asesores inmobiliarios que nos escuchan o profesionales inmobiliarios, es importante que ustedes conozcan este método de inversión y remodelación de las viviendas. Puede ser una gran ventaja para ustedes como asesores inmobiliarios a la hora de colaborar con un propietario. Y puede ser una manera de ampliar sus ingresos, por supuesto. Dos, todos los inversionistas en el sector inmobiliario. Pero los inversionistas que se quieren involucrar un poco en el proceso. Los que dicen, ¿sabes qué? A mí me interesa porque bienes raíces es tangible y yo pienso que puedo hacer esto de una manera más inteligente y más rápida que el desarrollo de tierra, por ejemplo, o el desarrollo vertical. Y tres, por supuesto, los propietarios. Tienes una vivienda que esté estancada, que no se vende, tienes que entender cómo tú puedes agregar valor a esta vivienda, remodelarla de una manera sencilla y poder vender tu casa a un costo mayor y en un tiempo menor. Y esto es el objetivo de este tipo de Masterclass, de este tipo de entrenamiento. Entonces, un entrenamiento muy intenso, estaremos juntos, les vamos a acompañar, a ayudar a que puedan entender el paso a paso justamente de este flipping. De nuevo, si quieren estar con nosotros, el primer paso para entender el ABC es venir a la Masterclass gratuita. Es un webinar que hacemos una hora y media, les explicamos de qué se trata. Para apartar su lugar, porque el cupo siempre está muy limitado, para intercambiar y conectar con ustedes, tienen que escanear el código QR que tiene en la pantalla o nos mandan un WhatsApp al 56 33 12 13 14. De acuerdo, Karim. Yo te quiero decir rápidamente, ¿qué es lo que vas a aprender en esta Masterclass? Tú vas a descubrir el camino rumbo a tu primer millón, dominando el arte del flipping inmobiliario, con nuestra Masterclass presencial e intensiva de un día en la Ciudad de México, donde aprenderás cómo llevar a cabo la mejor estrategia de flipping inmobiliario con un método ágil, eficaz y repetible para que puedas tú poder replicar este modelo de negocio y obtener todas las ganancias que te puede llevar. Además, te invito a que vengas a la Masterclass presencial porque vas a hacer networking con profesionales del sector capacitados, inversionistas que están buscando dónde invertir su capital de manera segura, eficaz y con atractivos rendimientos y donde tu propietario, si tienes esta propiedad, podemos evaluar la rentabilidad de tu proyecto. Entonces, es una gran oportunidad que no se pueden perder. La promesa de esta Masterclass es que vas a salir de la Masterclass presencial con tu plan de trabajo para tu primer flip. Ahora, hay varias personas que nos están preguntando si es una modalidad presencial o una modalidad digital. El primer paso es el webinar totalmente gratuito donde les vamos a explicar. Después, si quieren estar con nosotros en la Masterclass presencial, hay dos modalidades. Una modalidad presencial, donde vamos a interactuar, hacer los ejercicios juntos, pero también, y esto está en la Ciudad de México, por supuesto, para que los que nos ven y nos escuchan sepan dónde está, en la Ciudad de México. Y hay una modalidad digital, en streaming, donde nos van a poder seguir desde cualquier parte de la República. O sea, literalmente regreso con mi comentario inicial. No hay espacio para las excusas, no hay espacio para la procrastinación. Aquí, en este programa, les ayudamos a poder tomar acción, tomar el control de su destino y aprender cómo pueden invertir de manera inteligente en bienes raíces. Muchísimas gracias, Brenda, por tu tiempo. Nosotros vamos al corte y regresamos. Me encanta cuando estemos compartiendo buenas estrategias de inversión aquí, en el programa de inversiones inmobiliarias. Y cuando les abrimos, por supuesto, el panorama. Platicamos de Flipping Inmobiliario con Brenda Mendoza. Y en la semana tuvimos un gran programa, de hecho, platicando del desarrollo industrial. Y normalmente el martes nos acompaña nuestra experta en este segmento, Michelle Aregui, pero no había posibilidad de que pueda estar con nosotros en este programa. Y no quería perder la oportunidad de que ustedes que nos escuchen, que nos ven a nivel nacional, puedan entender cómo invertir de manera asequible en el sector industrial. Probablemente el proyecto que les vamos a compartir ahora es el que más éxito ha tenido dentro del programa de inversiones inmobiliarias, porque creo que todos se dan cuenta que el país está cambiando un ritmo impresionante. Esta semana, en el programa de ¿Qué tal Fernanda? compartía cómo los números de la inversión extranjera directa han aumentado de manera importante con inversiones récord en el país. Y obviamente, con Sergio Pérez de Newmark y con Sofía Flores, que venía de Tierra Regia, platicamos del crecimiento acelerado del sector industrial y de todo lo que va a generar para el sector residencial en México. Pero hablemos con Michelle de una oportunidad de inversión muy específica. Nos vamos a concentrar sobre la inversión entera de inversión para el sector industrial. Y Michelle, como siempre, nos vas a compartir cuáles son los detalles. Muchas gracias, Karim. Siempre me encanta la superpresentación de Producto Superestrella, porque así es. Entonces, antes de que les empiece a platicar, Karim, un poquito las características acerca de Central 1.0, les quiero recordar que en pantalla tienen este código QR, en donde ustedes nos van a poder pedir toda la información acerca del webinar que vamos a tener, en donde vamos a estar, Karim y yo, platicándoles más detalles super a fondo del producto. De acuerdo, aquí solamente recuerden que podemos platicar estos temas un poquito superficiales, pero bien interesantes acerca de Central. Vámonos ahora sí con las características, ¿vale? Vamos a hablar de las características más importantes y, por supuesto, más sobresalientes de Central, ¿ok? Estamos hablando de lotes industriales que están en uno de los corredores más importantes de Mérida y Yucatán, ¿ok? Y esto es muy importante que lo tengan en mente. Estamos cerca del centro de distribución de Walmart. De hecho, las personas que nos están viendo en pantalla por ahí pueden ver todas las imágenes de todas las industrias, las fábricas, las empresas tan importantes que tenemos cerca. Tenemos energéticos internacionales, por supuesto, también tenemos Sky Park, este parque logístico enorme, lo tenemos a cinco minutos. Y, por supuesto, una de las cosas más interesantes y que siempre me gusta contarles a todos ustedes es que estamos a tan solo ocho minutos de la urbe de Mérida. Es decir, salimos 180 metros de nuestro lote, tenemos la carretera Mérida-Chetumal, hacemos un pequeño avance y en ocho minutos ya estamos en Mérida, Karim. Entonces, esto justamente es lo que ha hecho que sea un superproducto, la ubicación estratégica. Ahora, vamos a hablar del tamaño de los lotes. Estamos hablando de que el lote tipo es de 400 metros cuadrados, ¿ok? Vamos a hacer un cálculo más o menos para darnos cuenta que nos caben dos oxos, ¿ok? Podemos usarlo por un arrendamiento de un oxo, lo que lo hace más interesante todavía para los inversionistas. La inversión es únicamente, esto les pido por favor a todos que tomen nota, la inversión es únicamente de 266 mil pesos. Nos vamos a ir a meses sin intereses, 36 meses para que tus mensualidades queden únicamente de 5 mil 900 pesos más o menos. Entonces, Karim, si me permites, voy a compartir el teléfono para las personas que nos están escuchando en radio. Es importante que si van manejando, pidan al copiloto que tome nota sobre el teléfono, déjenos un mensaje de WhatsApp para que puedan recibir la liga de este webinar. El teléfono es el 56 33 12 13 14. Las personas que nos ven en televisión, escaneen el código y ahí les vamos a mandar la liga para el webinar que vamos a tener el día de mañana en donde les vamos a platicar todas las características y, por supuesto, si me permites, puedo compartir la promoción que vamos a tener. Ojo, yo siempre les menciono una promoción, pero tenemos tres. Las dos adicionales son sorpresa y se las platico en el webinar. 20 mil pesos de descuento por lote. 25 mil pesos de descuento, equipo. Hay que aprovechar esos descuentos. Siempre digo, la mejor manera de invertir en Bienes Raíces es de saber comprar de manera inteligente. De hecho, es la razón por la cual en la Masterclass de Bienes Raíces yo me encargo de dar la clase de negociación. Entendí que para ganar dinero tenías que saber dos cosas. Negociar cuando compres. Porque si eres capaz de aplastar los precios, pues estás creando tu margen. Y más margen tienes, más flexibilidad tienes. Y después negociar, por supuesto, a la venta. Aquí en el programa de inversiones inmobiliarias, particularmente para la comunidad de inversionistas, nos enfocamos en obtener esos descuentos que hacen una diferencia. Estos 25 mil pesos de descuentos es una plusvalía garantizada. Y son varios meses de mensualidades que están regaladas. Imagínate, arrancas tu inversión ahorrando cuatro o cinco meses, más o menos cinco meses de inversiones, de mensualidades. Y si factorizas los aumentos de precios que son inevitables en este producto particularmente, es inevitable que suba el precio porque es el producto estrella del desarrollador. No tiene razones de limitar este alza de precio para él maximizar su rendimiento. Pero gracias a la presión que podemos hacer aquí en el programa de inversiones inmobiliarias, gracias a las cualidades de negociación justamente de Michelle, pues podemos ahorrar. Así que les invitamos a estar con nosotros en este webinar. Contáctenos a través del código QR que tiene en la pantalla, Central 1.0. Lo escanean. Les vamos a mandar la liga de conexión. Estaremos juntos con Michelle y yo, por supuesto, para ayudarles a entender cómo invertir de manera inteligente en el sector industrial. Les vamos a compartir comparables de costos de tierra en la zona, pero también comparables de disponibilidad. Y aquí hay un secreto. En el sector industrial, la disponibilidad en Yucatán es del 0.1%. O sea, 99.9% de todas las bodegas están ocupadas. Esto quiere decir mayor aumento del precio de la renta y, por supuesto, un aumento del precio de la tierra que puede ser bastante interesante. Y si estás en el auto y no tienes cómo contactarnos escaneando el código QR, mándanos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Gracias, Karim. Ya vamos, voy a ver cómo voy a hablar con el desarrollador para, vamos a mantener estos 25 mil pesos. Ojo, siempre son 20 mil, pero vámonos con 25 mil pesos. Y recordar todo lo bueno que tiene Mérida. La ubicación estratégica, por supuesto, la infraestructura en crecimiento, los costos competitivos y, por supuesto, hablar de la mano de obra calificada. Ahora, vamos a hacer un recap de las características de los lotes, ¿de acuerdo? Recordemos que son 400 metros cuadrados. Repito, 400 metros cuadrados que te van a alcanzar perfecto para que hagas una construcción, para que construyas un pequeño edificio, para que hagas una casa, co-living, bodegas, departamentos, todo lo que se te ocurra lo puedes construir, ¿de acuerdo? Es muy importante que tengas en cuenta también la estabilidad económica que tiene el Estado. Sabemos que Mérida y Yucatán es súper apoyado por el gobierno para todo el tema de la industria. Entonces, si estamos hablando de que estás bien localizado, que estás cerca de una vía de acceso y una de las carreteras más importantes de todo el sur, estamos a los ocho minutos en donde, por supuesto, vas a tener oportunidad de que si pones una bodega, esta bodega se vuelva súper rentable, ¿no? Yo estoy convencido de esto. Lo que me gusta también es que no tienes que preguntarte si estás en un corredor logístico. Estás en un corredor logístico, de nuevo. Estás a minutos de la entrada, por supuesto, de Mérida del Periférico. Estás a minutos del centro de distribución de Walmart. Imagínate, Walmart, cuando toman la decisión de ubicarse en una zona, es porque ellos ya hicieron todos los análisis de infraestructura, lo que nos dice Sergio regularmente, de acceso a los servicios, luz y, por supuesto, agua, y de la seguridad que tiene la zona, ¿ok? Dos, estás a minutos de la estación del Tren Maya, también, que es una estación de carga, y de pasajeros. Tienes el CEDIS de farmacias similares. Tienes Sky Park, que hemos hablado. Tienes cantidades de empresas asiáticas que ya decidieron instalarse allá. Y corona, la corona, literalmente, es que la cereza sobre el pastel es que tienes, tú eres vecino de la próxima planta de Heineken. Y si lo piensas, esta planta es una inversión de casi 9 mil millones de pesos. Entonces, para ti, ¿cuál es la oportunidad como inversionistas? Tú estás aprovechando la toma de decisión de los grandes tomadores de decisión. Unas personas, los ejecutivos, por ejemplo, de Heineken, ellos tienen que pensar a 10, 15, 20 años. Y dos, tú vas a poder ofrecer literalmente a todos los proveedores de estas empresas espacios, tierra para poder poner sus camiones, una bodega, quizás, para poder almacenar sus productos, quizás un centro de descanso o un centro de alojamiento para que ellos también puedan tener, ofrecer a sus trabajadores una vivienda muy cerca de estos centros de distribución. Entonces, realmente es un producto muy fácil de entender. Y como bien decías, la ubicación geográfica es espectacular. Estás a minutos, literalmente, de la carretera Cancún-Mérida y minutos de la carretera Mérida-Chetumal. Así es. Entonces, recordemos que hay que hacer inversiones inteligentes. Hay que invertir ahora. El costo promedio por metro cuadrado en estos lotes es de 665 pesos. Entonces, es importantísimo que lo hagamos ahora. Recuerden, yo siempre tengo este dilema del tema del tiempo. ¿Por qué esperarnos hacer lo que podemos hacer hoy? ¿Por qué esperarnos hasta mañana? Lo tenemos que hacer hoy y más cuando se trata de querer hacer crecer nuestro dinero, de hacer inversiones sólidas. Por ejemplo, sabemos mucho que podemos invertir también en criptomonedas. Pero, ojo, esta volatilidad nos causa mucha incertidumbre. Entonces, es buenísimo invertir en algo que nosotros sabemos que tiene estabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, si me permites, comparto el teléfono nuevamente. Para que se conecten, recuerden, al webinar el día de mañana vamos a estar, Karim y yo, conectados. Y, por supuesto, como invitado va a estar el desarrollador. El teléfono es el 56-33-12-13-14. Nos vemos en el webinar. Bien, muchísimas gracias. Me encanta cuando vienes aquí en el programa. Hacer caso a oportunidades de inversión inteligentes. Muchos de nuestros inversionistas que nos siguen desde hace ya años en el programa han decidido invertir en este. Es un desarrollo, además. Les voy a dar un teaser. Me enteré ayer, todavía me queda hacer un poco de análisis. Me enteré ayer que hay un nuevo proyecto que va a ser vecino de nuestro proyecto. Un proyecto competidor y un proyecto que va a tener precios mucho más caros. Y a mí me va a encantar cuando vamos a poder mandar un correo a todos nuestros inversionistas para decirles, hey, ¿tomaste la decisión de invertir temprano? Mira, duplicaste el valor de tu dinero en 12 meses. Eso es invertir de manera inteligente. Así que te esperamos, por supuesto, en el webinar de Central. Escanea el código QR o contáctanos al 56-33-12-13-14. Mil gracias, Michelle. Vamos al corte. Regresamos. No se imaginan lo que nos ha gustado recibir todos sus mensajes a través de las redes sociales para felicitarnos sobre este programa que hicimos, por supuesto, en Mérida, Yucatán la semana pasada. Lo hicimos el jueves y el sábado. Salimos. Quiero aprovechar para agradecer, por supuesto, a todo el equipo de producción que nos ayuda a poder organizar esto. Los ingenieros que nos acompañaron localmente y con quien pudimos disfrutar y confirmar todo lo bien que pensamos, por supuesto, de la inversión en Yucatán, pero pudimos disfrutar de una gran comida, pudimos disfrutar, por supuesto, de grandes bebidas y de la amabilidad de toda la gente. Y esto nos lleva, por supuesto, a seguir compartiendo con ustedes grandes oportunidades. Platicamos de uno la semana pasada, pero queríamos acercarles una oportunidad más cercana, justamente a Mérida. Y como este fin de semana es el Día del Padre, queríamos hacer todo lo posible para que cualquier desarrollador que trabaja con la comunidad de inversionistas, de inversiones inmobiliarias pueda acercar los mejores descuentos. Y cuando se trata de negociar con los desarrolladores, hay una persona que enviamos al frente siempre, se llama Carlos Nava, por supuesto, el CEO de Éxito Inmobiliario Consulting. Entonces, nos vas a platicar, Carlos, de la joya de inversión que nos traes para este programa y para el webinar que se va a organizar este domingo por la mañana, al inicio del día, literalmente a la hora del oro, nueve y media, para asegurarnos de estar generando grandes inversiones antes de ir a disfrutar de una buena comida en familia. Así es, Karim. Bueno, buenas noches a todos. Ya es viernes, el cuerpo lo sabe. Pero si tú estás en casa es por algo y si estás recibiendo este mensaje es por algo, porque a mí siempre me gustan las personas que están más allá, que quieren invertir, que están preocupadas por su libertad financiera. Entonces, el día de hoy les traemos una oportunidad de inversión en unos terrenos. Siempre he dicho, lo que te ayuda a multiplicar tus ingresos es invertir en tierra. Y invertir en tierra en aquellas ciudades emergentes o estados emergentes que están teniendo alta plusvalía, como lo son. Yucatán es uno de ellos y hay algunos otros, principalmente estados de alto turismo. Así que lo que les traigo hoy es Marolas, son terrenos de inversión en una ubicación privilegiada, porque estás entre Mérida y entre la playa. O sea, estás a 22 minutos de Mérida y a 22 minutos de Telchac Puerto, que es una playa muy hermosa con unos atardeceres rosados, increíbles, viendo volar los flamengos en V. Y San Bruno, que también se ha invertido muchísimo en San Bruno. Igual yo estuve la semana pasada y veo unos desarrollos que están trabajando, pero de alta gama, Karim. Ahí se está haciendo muy buenas cosas. Además, la parte del precio es muy importante, Karim. Hoy en día, invertir en Tulum, que sabemos que tiene una alta rentabilidad, el valor por metro cuadrado anda entre los 5 mil a los 20 mil si quieres comprar un terreno. Pero si tú quieres comprar en Yucatán, tenemos la opción que les traigo hoy, tenemos un valor de 500 pesos el metro cuadrado. O sea, quítale un cero, porque eso al rato se va a multiplicar por cinco veces en menos de 10 años, te lo puedo asegurar. Entonces, imagínate, no vas a ir arriba de la inflación, vas a ir mucho más arriba de la inflación y por eso llamamos inversiones inteligentes. Si tú quieres, además, tiene amenidades estos terrenos, tienen su área de picnic, tienen pet park para mascotas, tienen para área de niños, tienen una zona zen para hacer meditación, yoga. Entonces, y tienen un club de playa. Todo lo que andas buscando, terrenos de 350 metros. Todos los que estén interesados, Karim, como bien comentabas, el domingo vamos a tener un webinar. Va a ser importante que nos dejen su número, pongan ahí marolas, ahí vas a ver un poco de las imágenes. Estamos a 20 minutos, 22 minutos de las Lagunas Rosadas. Esta que ves, los que nos siguen por la tele, están viendo ahorita imágenes de San Bruno y de Telchac Puerto. Son playas, en verdad, no le piden nada al Caribe mexicano. Son playas tan hermosas como las que estás viendo en pantalla, con agua azul turquesa, pueblos mágicos. Tenemos Ixcambo, que es un centro arqueológico que está a 10 minutos de Marolas. Así que, todos los que estén interesados, por favor, mándenos un mensaje de texto o una llamada perdida al 56 33 12 13 14. 56 33 12 13 14. Y ahí los que nos siguen en pantalla ven dónde está ubicada esa gota que se veía a la mitad entre Mérida y dos de las grandes playas, Karim. Me parece fantástico. Esta hora siempre digo es la hora del oro porque les enseñamos los trucos, las estrategias que nosotros inversionistas muy activos estamos usando justamente para elegir las zonas en las cuales se tienen que invertir y cómo elegir los mejores proyectos. Te vamos a compartir, por ejemplo, una checklist de toda la documentación legal que tienes que revisar para que todas tus inversiones sean en realidad blindadas. Esto es lo que aprendes. Y te acercamos, por supuesto, grandes oportunidades de inversión, siempre con descuentos que no son disponibles. Y la clave en el sector inmobiliario es comprar de manera inteligente. Si compras con un descuento importante, te aseguras tu plusvalía y ya está allá. revender es mucho más fácil, obviamente, porque tú tienes más margen de negociación disponible. Y si le haces uso al tiempo, si haces caso al tiempo, en realidad, ¿qué pasa? Estás creando una plusvalía tremenda. Carlos, el domingo les vamos a acercar también una propuesta, una promoción. Es exclusiva para el Día del Padre. Nos las vas a compartir. Invitamos a todos los que están interesados en estar con nosotros a contactarnos al 56 33 12 13 14 o a escanear el código QR. Esto les manda directamente toda la información del webinar, la liga de conexión. Y si no pueden estar escaneando el código QR, les invitamos, por supuesto, a que puedan mandarnos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Aquí en la pantalla ven el código QR. Aprovechen, escaneenlo para estar con nosotros. ¿Cuál va a ser esta promoción, Carlos? Sabemos que el tiempo en radio es muy corto, Karim, así que vámonos directo al precio y la promoción. Estamos, ya cerramos etapa 1, 2 y 3. Estamos en etapa 4 y estamos dando una promoción de preventa de etapa 4. Es importantísimo, preventas. Les dije, que el valor por metro cuadrado está en 520 pesos. Este domingo, Día del Padre, domingo a las 11 de la mañana vamos a hacer el webinar y les vamos a dar una promoción de 30 mil pesos de descuento en tu lote. Esto no lo habíamos hecho nunca en toda la historia de la venta de marolas, que de hecho, sea de paso, se ha vendido muy rápido. Entonces, etapa 4, vamos a dar 30 mil pesos de descuento en tu lote. Normalmente te cuesta 182 mil, te va a quedar en 152 mil pesos, pagas el 20% de enganche y el resto vamos a dar 42 meses sin intereses. Esto quiere decir que vas a pagar alrededor de 30 mil pesos de enganche. Todo mundo tiene 30 mil pesos, ya sea en CETES, ya sea en el banco, ya sea en donde ustedes quieran o pueden conseguirlos. 30 mil pesos te va a llevar a multiplicar por mucho tu dinero y te vamos a poner mensualidad, es de 2 mil 895. Menos de 3 mil pesos la mensualidad, Karim, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensaje al 5633 12 13 14. Póngannos marolas. Y alguien de mi equipo los va a contactar. Mañana temprano van a tener ahí un video mío dándole la bienvenida y les va a contactar para pasarles la liga de este webinar, Karim. Les vamos a invitar a estar con nosotros. Contáctenos al 5633 12 13 14 y por supuesto escaneen el código QR que tienen allá. Se van a dar cuenta que este tipo de producto sumamente accesible es fantástico para arrancar en el sector inmobiliario. Es un súper regalo, por supuesto, para la familia, para el padre. Si eres padre, quieres hacer un regalo. Yo, por ejemplo, este fin de semana, aunque sea el día del padre, pues voy a regalar cosas a mis niños. Quiero que ellos tengan un legado. Y que les voy a regalar un lote justamente para que en 10 años ellos tengan ya un patrimonio que esté constituido. Y lo voy a ir a pagar, lo voy a ir a pagar a plazos. Y eso es lo que les aconsejamos. Les invitamos a contactarnos 56 33 12 13 14. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana para otro programa de inversiones inmobiliarias. Soy Karim Gudiabí y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.